hola qué tal amigos de cine en línea los saludos amigo en los barrasco que creen el día de hoy nos lanzamos al auditorio nacional a cubrir un show realmente espectacular el show sobre el rey del pop de mayor éxito internacional y la verdad la verdad tenemos que decirles que es una verdadera joya si ustedes nunca tuvieron oportunidad de ver a michael jackson él es como una reencarnación realmente no es una persona que hace pues ahora sí que un acto no 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 él en verdad personifica al rey del pop y queda en verdad fantástico les vamos a presentar parte del show pero también algo de la conferencia de prensa que en verdad no saben canta en vivo baila en vivo y en verdad fue una verdadera de auténtica maravilla yo soy elias barrasco y los vamos a dejar con esto hola everyone so i would like to invite you guys we're the eighth november we're gonna be performing here on the audio so i want to see here singing and dance with us thank you amén amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, Lenny!